La codiciosa iglesia de mi abuela intentó aprovecharse de ella en su muerte. Ella los engañó haciéndoles creer que lo habían conseguido, pero luego los humilló absolutamente. A pesar del hecho de que ella había dedicado toda su vida a esta iglesia, mi abuela paralizada que estaba en su lecho de muerte literal sólo fue visitada una vez por un pastor, y así es como fue la visita. La abuela, el abuelo y el pastor, al que llamaré el pastor perdedor, hablaron de su funeral durante un par de minutos. Entonces el pastor perdedor empezó a presionarla para que guardara su tesoro en el cielo, acordándose de su iglesia en su testamento. El abuelo le dijo con firmeza, no es el momento ni el lugar para hablar de su testamento. Volvieron a discutir sobre el funeral durante unos minutos. Entonces el pastor perdedor volvió a hablar del testamento de la abuela, con abundantes inyecciones de lo mucho que, su, iglesia necesitaba, su apoyo. El abuelo le dijo varias veces que era inapropiado hablar con la abuela sobre su testamento o las necesidades financieras de la iglesia, porque ella tenía una enfermedad terminal y sufría un enorme dolor físico. Luzer Pastor estaría de acuerdo y hablar brevemente sobre el funeral, pero luego volvería a hablar de las necesidades financieras de la iglesia, recompensas celestiales, donde esté tu tesoro también estará tu corazón. Mi abuela empezó a llorar. Para poner esto en contexto, la abuela era más que una magnolia de acero. Ella era titanio recubierto con diamante envuelto en Kevlar. Rara vez lloraba y nunca lloraba por sí misma. Ni una lágrima cuando el médico le dijo que su espalda estaba tan maltrecha que nunca volvería a caminar, ni durante los seis meses siguientes de fútil rehabilitación. Pero ahí estaba, sollozando incontrolablemente. Así que el abuelo, un obrero siderúrgico jubilado, ex-sargento de los marines y veterano de combate en la guerra de Corea, agarró físicamente al Luzer Pastor y lo, escoltó, fuera de su casa, sin, demasiada delicadeza. Contrariamente a lo que todos esperaban, la abuela vivió otros seis meses, sobre todo gracias a su fuerza de voluntad. Al final, sin embargo, la abuela falleció y celebramos su funeral en la funeraria en lugar de en su iglesia, a la que me referiré como Big Witte Church. Otro pastor, al que llamaré Pastor Pomposo, y el pastor perdedor brillaron por su ausencia. De hecho, no había ningún cristiano profesional de Big Witte Church en la misa, ni siquiera entre el público. Para comenzar el servicio, el abuelo se puso de pie en el podio frente a la multitud y dijo, Algunos de ustedes pueden haber oído que desinvité Pompos Pastor y Luzer Pastor de este servicio funeral. Este servicio no es un lugar apropiado para que os de mis razones para hacerlo, aunque todos me conocéis y sabéis que mis razones son buenas. Además, mi esposa me pidió que las excluyera. Este servicio fúnebre puede ser diferente de otros funerales a los que hayáis asistido. Va a ser un funeral de micrófono abierto. Todos los que quieran decir algo están invitados a subir aquí y describir su amistad con mi esposa, contar una historia sobre ella que merezca la pena recordar, o cualquier otra cosa que quieran decir que honre su memoria y traiga consuelo a todos los aquí presentes hoy. He pedido a varios miembros de la familia que preparen declaraciones, pero no es necesario que tengan nada preparado. Por favor, si quieren decir algo, suban aquí y háganlo. Había unas 100 personas en el funeral. Al menos un tercio de ellas se acercaron al micrófono. La misa, que habíamos previsto que durase unos 30 minutos, se prolongó durante más de dos horas y, por lo que sé, ni una sola persona se marchó antes de tiempo. Hubo risas, llantos y abrazos. Tres de sus nietos tocaron al piano y a la guitarra algunas de sus canciones favoritas. Todos unimos nuestras manos y cantamos sus himnos favoritos. La gente se rió y lloró especialmente cuando mi madre, su hija, se levantó y contó una historia sobre una vez que dejó el colegio para salir con sus amigas. Al día siguiente, su profesora la metió en un buen lío y llamaron a la abuela para hablar con ella. La abuela aniquiló verbalmente a la profesora y la obligó a disculparse ante mi madre al día siguiente por haberla dejado plantada. A día de hoy, mamá no sabe qué le dijo la abuela. Después del funeral, docenas de personas le dijeron a mi abuelo que había sido uno de los funerales más reconfortantes y edificantes a los que habían asistido. Más de uno comentó, los funerales son mejores sin predicadores o algo parecido. Y entonces llegó la aniquilación de la iglesia. Un par de semanas después, llegó el momento de empezar a distribuir los legados del testamento de la abuela. Aunque la abuela y el abuelo se querían mucho, tenían testamentos separados porque, según le dijo a mi madre, así es más fácil que respetemos el terreno del otro y porque su abogado se lo había recomendado. Nadie pensaba que mis abuelos fueran ricos. Llevaban más de 50 años viviendo en la misma casa, pequeña pero encantadora, en un barrio suburbano próspero y bien cuidado, y habían trabajado duro y vivido modestamente. Sin embargo, se rumoreaba que tenían un buen nido de huevos. Es importante señalar que, la lectura del testamento, era una tradición en nuestra familia porque era uno de esos acontecimientos que daban a nuestra unida y extensa familia una excusa para reunirse. Con esta tradición familiar en mente, muchos de los testamentos de nuestros familiares a menudo contenían legados muy personales de objetos que tenían poco valor en metálico, pero que eran la forma que tenía el familiar fallecido de decir a sus seres queridos que quería compartir un recuerdo entrañable con ellos por última vez. Como incentivo adicional para asistir, en la fábrica de rumores de la familia se especulaba, animados por el abuelo, que el testamento de la abuela contenía algunas sorpresas. La lectura se celebró en una sala de conferencias de un bufete de abogados. Como era de esperar, entre los asistentes se encontraban mi madre, así como tías, tíos, tías abuelas, tíos abuelos y muchos de los nietos. Sin embargo, todos nos sorprendimos al ver a Pompós Pastor y Luzer Pastor de Big Witte Church. Nos informaron de que el abogado de la abuela les había dicho que el testamento de la abuela contenía legados no sólo para Big Witte Church, sino también para ellos personalmente. Tal vez fuera sólo nuestra imaginación, pero mis hermanos, primos y yo no pudimos evitar darnos cuenta de que estos predicadores parecían estar salivando activamente por la buena fortuna que les había deparado la generosidad de la abuela. La abuela tenía una familia numerosa, por lo que en su testamento se nombraba a un número considerable de beneficiarios. La sala de conferencias del abogado era un poco más pequeña que un salón medio de clase media. Habían traído más sillas, todos los asientos estaban ocupados y había gente de pie en todos los sitios que quedaban. Apenas cabíamos todos. El abogado de la abuela sugirió que Pompós Pastor y Luzer Pastor se sentaran en las sillas que estaban en la parte delantera de la sala, junto a él. Como había una mesa grande en la sala, esto significaba que el abogado y estos dos predicadores eran los únicos que estaban directamente frente a todos los demás. Aunque los predicadores se sintieron satisfechos de estar físicamente junto al centro de atención, no se dieron cuenta, como todos los demás nos dimos cuenta enseguida, de que esos asientos facilitaban que todos los demás en la sala les observaran de cerca y prácticamente les imposibilitaban abandonar la sala abarrotada antes de que terminara toda la reunión, porque estaban muy lejos de la única puerta de la sala y había casi dos docenas de personas de pie o sentadas entre ellos y su única vía de escape. Los legados fueron bastante generosos, pero más o menos lo que esperábamos. El abuelo se quedó con su casa, su contenido, sus cuentas, de jubilación y todo lo que quedaba después de satisfacer todos los legados. Los hijos, los nietos y varias organizaciones benéficas locales recibieron buenas cantidades de dinero, aunque no extravagantes. Se nombraron varios objetos sentimentales y se entregaron a varios amigos y parientes. El abuelo era el primer beneficiario del testamento, pero, después de él, todos los demás legados se organizaron por orden de valor creciente. Empezaron por los objetos sentimentales, que tenían muy poco valor en metálico. Luego, cada nieto recibió varios miles de dólares, después cada hijo, hija, hermano, hermana, sobrina y sobrino recibieron un poco más. Y después varias organizaciones locales sin ánimo de lucro recibieron cantidades muy importantes. Los legados a Big Whittet Church, Pompós Pastor y Luzer Pastor fueron, casi, los últimos enumerados en el testamento. Escucharon educadamente los demás legados, pero con una expectación cada vez mayor, ya que se dieron cuenta de la tendencia exponencial al alza de la generosidad de la abuela. Cuando el abogado de la abuela llegó a la parte del testamento correspondiente a la Gran Iglesia Blanca y a los predicadores, dijo, Esto es un poco inusual, pero antes de anunciar estos legados a la Gran Iglesia Blanca, al Pastor Pomposo y al Pastor Perdedor, la señora, nombre de la abuela, me pidió que leyera la siguiente declaración a todos los presentes. Abrió una carta que estaba escrita de puño y letra de la abuela. Durante los últimos diez años, ni una sola persona de Big Whittet Church me ha llamado, ha venido a visitarme o me ha enviado una nota para decirme que se preocupaba por mí. Ni un solo ministro, ni un solo diácono, ni una sola de las mujeres de la Iglesia, ni uno solo de los miembros de la Iglesia con los que he trabajado todos estos años, a los que he querido mucho y de los que pensaba que eran mis amigos. Trabajé muy duro para ustedes cuando me necesitaron, durante muchos, muchos años. Pero cuando os necesité a vosotros y a vuestra Iglesia, todos hicisteis como si yo no existiera. Solo recibí una visita, cuando me estaba muriendo e invité a Pompos Pastor a venir a mi casa y ayudarme a planear mi funeral. Este fue mi último intento, después de muchos intentos que había hecho en los últimos diez años, de acercarme a mi Iglesia y a mi Pastor, a quienes todavía quería mucho a pesar de que habían dejado claro que no me querían. Si pudiera celebrar mi funeral en mi Iglesia, tal vez algunos de mis amigos de la Iglesia, a los que no había visto en una década, vendrían al servicio para verme por última vez. Y sé que les encantaba oír predicar a Pompos Pastor, así que si predicara en mi funeral, quizá vendrían a mi funeral a oírle, aunque no hubieran venido a verme. Pero Pomposo Pastor no encontró tiempo para visitarme, ni siquiera para llamarme y decirme si estaba dispuesto o no a predicar en mi funeral. Perdedor Pastor vino a mi casa, pero no quería hablar de mi funeral. Solo quería que, recordara su Iglesia en mi testamento. Eso es todo. Solo, recuerda su Iglesia en mi testamento. Fue entonces cuando me di cuenta de que había permitido que mi Iglesia me rompiera el corazón por última vez. Pero esa fue la última vez. La muy última vez. El perdedor Pastor no lo sabía cuando me visitó, pero el abuelo y yo ya habíamos preparado mi testamento, mucho antes de su visita, que incluía un doble diezmo, el 20%, de toda mi herencia, para la que ahora era mi antigua. Ex-Iglesia, Big Whitty Church. Esta cantidad era de 125.000 dólares. Pero empecé a sentirme culpable por no haber recordado personalmente a personas tan agradables como Pompos Pastor y Luzer Pastor. Así que cambié mi testamento para incluirlos por su nombre. Ya que estaba, cambié la cantidad de dinero que dejaba a Big Whitty Church para igualar todo el amor que me han mostrado durante los últimos diez años de mi vida, cuando estaba sufriendo y solo. Y ya no podía dejarme la piel por ellos, gratis, como había hecho durante casi medio siglo. Esa es toda su declaración escrita, dijo el abogado. Ahora volvamos a los legados en el testamento. Legado a Luzer Pastor, un centavo. Legado a Pompos Pastor, un centavo. Legado a Big Whitty Church, un centavo. El Pastor Pomposo y el Pastor Perdedor se sentaron como si alguien les hubiera inyectado un galón de novacaína en la mandíbula. Cada uno de los familiares y amigos de la abuela sintió un impulso irrefrenable de reír a carcajadas. Pero nos callamos porque conocíamos a la abuela. Sabíamos que aún no había terminado. La abuela simplemente les estaba preparando un golpe. Lo mejor estaba por llegar y no queríamos perdernoslo. Hay un último legado, continuó el abogado, para una organización benéfica llamada, que él nombró y yo llamaré Black Charity, y luego hizo una pausa antes de nombrar la cantidad. La mayoría de nosotros no teníamos ni idea de lo que era Black Charity. Pero, por la expresión de sus caras, nos dimos cuenta de que Pompos Pastor y Luzer Pastor conocían muy bien Black Charity. Sus rostros mostraban la misma expresión de asombro, temor y horror que si el abogado hubiera dicho, este legado va a The Demonic Puppy Eaters para comprar asadores extra grandes y toneladas de carbón. Todas las miradas de la sala estaban fijas en Pompos Pastor y Luzer Pastor. El abogado, que resultó ser mi tío, uno de los hijos de los abuelos, dejó que el silencio continuara unos segundos más. Si hubiéramos podido leer las mentes de Pompos Pastor y Luzer Pastor, habríamos conocido la historia que se escondía tras las miradas de sus caras. Black Charity estaba patrocinada por una gran iglesia negra a pocos kilómetros de Big Whittichurch. Gestionaban un banco de ropa y alimentos gratuitos, programas de asistencia para niños en acogida, reparto a domicilio de comidas precocinadas para ancianos confinados en sus casas, asistencia jurídica y otros servicios sociales. Hace mucho tiempo, Big Whittichurch, que es 100% caucásica, proporcionó durante unos años ayuda financiera y de otro tipo a Black Charity. Entonces se produjo una ruptura muy amarga y enconada, supuestamente porque Black Charity practicaba el evangelio social, mientras que Big Whittichurch predicaba el evangelio verdadero. Big Whittichurch llegó incluso a presentar una demanda para intentar recuperar parte de su dinero, aunque finalmente se llegó a un acuerdo y muy poco dinero cambió realmente de manos. Pero, siendo el sur profundo, todo el mundo sabía la verdadera razón por la que Big Whittichurch, o cualquier iglesia blanca, dejaría de apoyar a una organización benéfica negra. La abuela y el abuelo habían considerado seriamente dejar Big Whittichurch en ese momento, pero habían pensado que era mejor quedarse allí y enseñar tolerancia con sus palabras y su ejemplo. Sabían que nunca convencerían a todo el mundo, pero quizá podrían llegar a algunos de los jóvenes de su iglesia blanca y romper el ciclo generacional del racismo. La abuela solía decirnos, mi iglesia es mi campo de misión. No conocimos la verdadera profundidad de su afirmación hasta después de su muerte. Desde entonces, la abuela y el abuelo habían enviado en secreto una parte de su, diezmo, a Black Charity cada mes. La mayor parte de la familia de la abuela, incluyéndome a mí, no se enteró de nada de esto hasta que terminó la reunión. Pero Pompous Pastor y Luzer Pastor obviamente entendieron lo que la abuela, por sus acciones que son más poderosas que las palabras, les estaba diciendo. Si hubieras crecido como una persona blanca en el sur profundo, como lo habían hecho la abuela, el abuelo, Pompous Pastor y Luzer Pastor, lo entenderías. Para muchos sureños blancos, esta era una de las cosas más personalmente insultantes que se les podía hacer. Al mismo tiempo les tachaba de racistas, condenaba su fanatismo y aplastaba sus delirios de superioridad blanca al decirles, estos seres humanos negros, a los que odias, faltas al respeto y has, maltratado, son mejores personas que tú. Por eso merecen mi dinero más que vosotros. Después de dejar tiempo para que todos observaran al pomposo pastor y al perdedor pastor mientras pensaban en cómo su iglesia blanca había tratado a esta organización benéfica negra y cómo ellos y su iglesia habían tratado a nuestra abuela, el abogado dijo, la cantidad es. Luego nombró la misma cantidad exacta que la abuela había nombrado en su carta manuscrita, la enorme cantidad de dinero que habría ido a Big White Church si ella no hubiera cambiado su testamento.